¡Hola! Soy Dani, no soy gamer, soy músico y debería estar practicando, ¿verdad? Pero bueno, hoy día dije que quería conseguir un montón de esculturas y un par de piezas de corazón, creo, no sé si uno o dos, que puedo ahora conseguir que tengo el boomerang, el fuego de Dean y algunas otras cosas que hemos ido consiguiendo. Pero bueno, en primer lugar, bueno, estamos aquí en la fuente Sora, donde está Yabu Yabu. En primer lugar, voy a hacer que se haga de noche, así que la música se va a empezar a poner triste. No sé qué quería decirme, Navi, pero la verdad no me importa. Probablemente voy a decir, tienes que ir a hablar con la princesa Zelda, pero todavía no lo quiero hacer, Navi. Todavía necesito conseguir más cosas para estar más fuerte y poder luchar mejor. No quiero que Zelda me vea así, debilucho. No, mentira, Link, no es un debilucho. Ya nos probó en el video pasado que es muy fuerte por cómo estaba cargando a Ruto por todos lados. No, pero sí, la verdad, tener más corazones, las esculturas te dan premios y cosas así. O sea, sí es bueno recolectar esas cosas. A mí me gusta recolectar todo. Hay gente que simplemente juega al juego y no hace nada de las cosas extra. A mí sí me gusta hacer todo. Y la pena es que después, como que si quieres comprar ciertas cosas, sí necesitas haber cogido las esculturas. Porque no sé si recuerdan, los mandos de las esculturas nos dieron una billetera más grande. Y a veces necesitamos comprar cosas que cuestan más de 99 rupias, que es con lo que empiezas. Entonces, sí, sí es necesario. Dejen cuando coger las esculturas, pero bueno, nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Y ahora vamos a coger una pieza de corazón. Que no sé si recuerdan que no la pude coger hace como algunos videos. Creo que fue en el video 9. No me acuerdo, la verdad. Pero en un video no la logré coger. Vea, aquí está Ruto. ¿Qué quieres, Ruto? ¿Te has servido mi más preciado tesoro en tus aventuras? Jeje. Ahora sí te vas a portar bien, Ruto. Bueno, ya está más tranquilita ahora que ya está comprometida con Link. Aunque yo no creo que Link quiera casarse con Ruto, la verdad. Capaz cuando llega a ser adulto y dice, no, ¿sabes qué? Termine este matrimonio. Ya logré salvar Hyrule, así que te puedo devolver tu piedra esta. Porque ya salvé todo, así que chao. Entonces, apenas logramos salvar a Zelda y hacer todo. Hay que devolverle la piedra a Ruto, me imagino, no sé. Y luego sernos adultos y casarnos con Malon, que es más linda y dulce. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Ahí está ese corazón. No soy muy buena cogiéndolo porque no soy muy buena. Bájate Link. Este, usando el Boomerang. Pero me parece que tengo que estar parada como por aquí. Porque si en Navi no apunta hacia el corazón. Y si solo lanzo el Boomerang. Como que... A ver, vamos a tratar de apuntar. ¿Ahí? ¿Será que no coge a Link? No, no lo cogí. Vamos a seguir intentando porque si quieres hacer razón. Y ya está en el Boomerang porque se coge. Vamos, pero es que un poquito más abajo. No. A ver, Navi, ¿qué tal si eres útil y me ayudas? No, no me está sirviendo nada de lo que estoy haciendo. A ver, un poquito más para acá. Ahí. ¡Eso! Lo logré. Bien. Lo logré mucho más rápido que otra vez, la verdad. Normalmente me demoro full en cogerlo. A ver, eh, no lo cogí. Cogelo. Eso. Ya. Ahora quiero ir a Kakariko porque hay un par de cositas más que pocos por ahí. Pero primero creo que quiero comprar de esas semillitas que vendía ese man que estaba ñam, 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 comiéndoselas. Esas que iban aumentando de precio a medida iba subiendo la demanda. Pero bueno. La forma más rápida de llegar es lanzarse a este río. Uy. Pero nada por arriba, Link. Y lo bueno de este río es que te va dando rupias a medida vas nadando en él. Entonces es chévere. Pero, Link, muévete. Eso, muévete, muévete, muévete. Y coge las rupias. ¿Por qué? No está cogiendo ninguna. Ahí está. Eh. Ya, a ver, súbete por aquí. Eso. Ya, entonces nos subimos aquí. Y creo que esto sí lo podemos saltar, sí. Ah, sí, no necesitamos el cupú para saltar esto. Yo creo que sí lo necesitábamos. Y no sé si tengamos suficientes rupias. A ver, voy a ver si reviento algo. Y consigo rupias. Ah, por acá hay... O sea, yo sé que tengo 148 rupias. Pero vamos a necesitar más. Porque quiero coger unas 4 de esas plantitas. Y el problema es que... Ay, no me está dando rupias esto. El problema es que suben 10 rupias cada vez que las compras. Entonces, ya pues. Es un problema. Bueno, no sé. Parece que no voy a conseguir hacerlo. A ver, vamos a... Esperar que la gallina se mueva aquí. Vamos a poner una bomba aquí para que las piedras se revienten. Ya. Vamos a reventar la bomba. ¡Gallina, aléjate, aléjate! No, si la gallina se revienta se va a enojar conmigo. Allá. Una rupia. Ok, eso fue inútil. Vamos a hablar con este man y nomás comprarle las que nos alcancen. ¡Hola! ¿Quieres comprar judías mágicas? Aún no son muy populares. Por respuesta. Populares. Sí, 20 rupias. Muy bien. Vamos a comprar más. A ver. Ya. Ahora cuestan 30 rupias. Porque aumentó la demanda. A pesar de que yo soy la única que lo está comprando. O sea, yo estoy aumentando la demanda. Al comprar de una en una. Sí, dame más. Dame más. No sé ya cuántas tengo. Me quedan 59 rupias, me parece. Sí. Y me quedan 9 rupias. ¡Qué horror! Ya no puedo comprar más. ¿Qué? Ahora cuestan 60. ¡Qué bestia! Bueno, chao. A ver. Otra cosa que debería hacer... Sí, tengo 4 nomás. Es vaciar estas botellitas. Yo sé que nos esforzamos mucho en coger esas haditas. Pero en este momento no necesitamos. En primer lugar nos vamos a tomar la leche. Que en verdad tiene dos tragos de leche. No solo uno. Vamos a tomarnos una de nuevo. Y vamos a soltar las haditas. No importa. Hay otros lugares donde se las puede encontrar. Chao, hadita. Ya, chao, hadita. Chao. Y chao otra hadita. Ya, porque quiero insectos. Y los insectos me sirven para conseguir escúlturas doradas. Pero bueno, vamos a volver a equipar por el momento nuestras armas. Porque ahorita no tenemos insectos en las botellas. Están vacías. Vaya ahí. Eso. Ya, muy bien. Corre Link, corre. Y ahora sí vamos para Kakariko. Y lo más fácil es lanzarse por aquí en el río. Creo. Para llegar, me parece. Vamos Link, vamos. Sigue cogiendo rupias porque las vas a necesitar. Uy. Hay un árbol afuera de Kakariko. Donde suena nuestra piedra de la agonía. No sé si se acuerdan. O si yo pasé por ahí antes. Pero yo siento que en algunas veces que jugué. Por ahí sonaba la piedra de la agonía. No sé si era este o el otro. A ver. No. Uy. Más rupias. Sí. Las necesitaba. Gracias. Uy. Porque hoy sí van a estar rupias. Me parece que necesito... 40 y 20. Son 60. Sí. Necesito esa cantidad. Ve. Ahí está sonando la piedra de la agonía. Así que voy a poner una bombita. Y voy a romper el piso. Boom. Muy bien. Y me voy a meter por ahí. ¿Y aquí qué hay? Ya me olvidé. Ah, ya. Aquí hay una escultura dorada. Genial. Justo lo que estaba buscando. Y hay otra araña ahí. Grandota. Que hay que matarla. A ver, araña. ¿Dónde está? ¡Ay, qué burra! Mátala bien, Link. Ay, no. Se movió. Mátala bien, Link. Ahí está. Eso. Muy bien, Link. Ya. A ver. Ahora sí, Navi. Puedes apuntar a mi cosito de la escultura dorada. ¡Woo-hoo! ¡Vámonos! ¡Wiii! Y ahora sí, ya podemos ir a Kakariko. Ya. Bueno. ¡Ah! Tenemos que evitar ahora sí a toda costa el castillo. Porque todavía no quiero hablar con Zelda. Y cuando acerquemos al castillo como que va a pasar algo. Porque toca hablar con Zelda. Y no quiero ahorita hacerlo. Corre, Link. Corre, corre. No, no dejes que sus manos te atrapen. Eso. ¡Wiii! Primero quiero coger insectos. No sé si se acuerdan que dije que necesitábamos insectos también hoy. A ver. En primer lugar vamos a ir a objetos. Y equipar todas mis botellas vacías para poder... Ay, ¿por qué no puedo hacer nada? Ahí está. Eso. Para poder coger insectos. Eso. Ya, fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Eso. Sale ahí. Muy bien. Ya, perdón. Por un momento me olvidé qué botón tenía que aplastar para escoger esas botellas. Pero creo que ya una vez hicimos esto. De coger aquí insectos. Cogelo. Salen tres, entonces... Ya, 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 ya. Que se me escapan. Déjame coger el otro. Eso. Ya. Y aquí debería haber... Ah, cógelo, cógelo, cógelo. ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡No! No importa. Hay uno por el cementerio. Vamos. Y justamente es el cementerio al que queremos ir. Aburrido. Tenemos que plantar una plantita y coger otra escultura que está por ahí. Vamos, Link. Y las esculturas... Normalmente, cuando están así como que no escondidas, sino como que normales por el mundo. Normalmente salen solo de noche. Uy, no quería coger el césped. Pero bueno. A ver. Ahí está. ¿Qué? Aquí hay otro bicho. Cógelo, Link. Cógelo. Eso. Muy bien, Link. Muy bien. Ya, vámonos. Rompí el... Bueno, ya vamos. Vamos, vamos. No, nos portemos como niños malcriados. A ver. Aquí... Creo que ya cogimos esa escultura. No la voy a coger por el momento porque voy a necesitar más insectos. Pero bueno. Vamos a plantar aquí una plantita. Plantar a Link. Eso. Ya, muy bien. Muy bien. Y allá está la otra escultura. No sé si la pueden ver. Pero está allá. Hola, escultura. Me presento. Me llamo Link. ¡Y no! Mis insectos. No sé por qué creí que tenía el tirachinas ahí. Cógelos, Link. Cógelos. ¡Qué susto! Cree que los había perdido por gusto. Ya, a ver. Ya. Vamos a sacar los insectos de aquí. Vamos a sacar los insectos de aquí. Vamos a sacar los insectos de aquí. Ya, muy bien. Eso. Y ahora sí. El tirachinas, no los insectos. Y vamos a matar a la escultura. Hola, escultura. Me presento. Me llamo Link y vengo a matarte. Muy bien. Y ahora sí. Navi, ayúdame a apuntar. Eso. No sé por qué. El tirachinas, no los insectos. De hecho, la rebelde. Como que le digo, ayúdame a apuntar porque tenemos que pelear contra este monstruo o lo que sea. Y no apunta. Entonces no le puedo disparar bien al monstruo. Es que Navi es bestia. No se da cuenta que la necesito. Uy, qué burro, Link. Creo que eso es todo en Kakariko. Ahora nos tenemos que ir a Kokiri. Entonces, nos vemos en Kokiri. ¿Ya? Bueno. Ya hemos llegado a Kokiri. Este... Lo primero que vamos a hacer en Kokiri es ir al árbol Deku. ¿Por qué al árbol Deku si ya pasamos eso? Bueno, no sé si se acuerdan, pero había una pared. O sea... Sí, creo que había una pared que teníamos que reventar. Pero no teníamos bombas todavía. No teníamos acceso a las bombas. Uy, no. Me caí aquí. Bueno. Nada, Link. Nada. Vamos ahorita a reventar esa pared. Y no la reventé antes, cuando ya tenía las bombas. Porque lo que hay adentro es una escúltula. Y para conseguir esa escúltula se necesita... Ya lo adivinaron. El boomerang. Entonces, ya pues. Y esto solo lo puede hacer Link de niño. Una vez que vayamos a hablar con Zelda, va a ser... Nos vamos a demorar mucho en poder volver a estas zonas. Y poder volver a hacer estas cosas. Entonces... O sea, es como que tienen que pasar muchas cosas antes de que podamos volver a ser niños. Entonces... Por eso prefiero hacerlo ahorita. A ver, súbete, Link. Súbete. Súbete. No, no agarre. Sube. Eso. Eso. Muy bien. Vamos a meternos por ese huequito chiquito. No el grandote por aquí. Eso. Entra. Uh. Puf. Qué conveniente que hayan estos huecos tamaño de Link en todas las mazmorras. Porque son tamaño de Link. Un adulto no pasa por ahí. Solo pasa este niño. O sea, literal tenía que haber sido un niño el que hacía esto. A ver, vamos a objetos. Y coger mis bombas. Eso. Ya. Vamos a matar esta nota para que no nos moleste. ¡Ay! ¿Por qué me pegas? Ya. A ver, vamos a poner aquí las bombas. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Dios mío. Uno de los bebés de la reina goma me atacó ahorita. No sabía que eso me iba a atacar. Creí que ya los había matado a todos. A ver. Esta no es la escultura que quería. Pero, ey. ¡No! ¡Ay, no! Estoy que peleo mal hoy día. Vamos, nave. Ayúdame a apuntar bien. Eso. Pero esa no es la escultura que quería. ¡Era esa! ¡La escultura dorada! A ver. El tirachinas. Eso. Eso. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ya. Ay, cierto. Necesito. Eso. ¡Uy! Lo hice sin apuntar con Navi. Muy bien, Link. Muy bien. Vamos. O creo que sí está apuntada Navi sin querer. No sé. A ver. No, 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 no. Corre, corre, corre. No quiero que me vuelvan a caer los bebés de goma por ahí. No sé si se acuerdan de la reina goma. Era esa araña gigante contra la que peleamos al final de esta mazmorra. La que estaba envenenando al árbol de Kuk. ¿Por qué? ¿Por qué no me logro meter aquí? Dios. Tengo cero puntería. Métete, Link. Eso. Ya, bueno. Vamos a salir ahora sí del árbol de Kuk. Porque ya me está cansando estar dentro del árbol de Kuk. Pero bueno. La forma más fácil de salir del árbol de Kuk es... Saltar por aquí. Yo digo... Y Link... Muy bien, muy bien. Vamos a torturar a este pobre niño. Y bueno. Aquí era donde estaba goma antes. Pero como... ¡Ya la maté! Solo que parece que cada uno de sus bebés. Aquí hay un portal. Y con este puedo volver a Kokiri con más facilidad. ¡Uy! Es la forma más rápida de salir del árbol de Kuk. Porque si no, teníamos que escalar. Porque se acuerdan que nos habíamos saltado por un hueco. Tenemos que escalar todo eso. Y... ¡Qué pereza! Pobre Link. Mejor que use el portal. Que salte más al fondo y use el portal. Ya, bueno. Estábamos en Kokiri. Pero en verdad quiero que sea de noche en Kokiri. A ver. Porque aquí también hay unas cuantas escúltulas. O no era necesario que sea de noche. No. No era necesario que sea de noche. Bueno. Vamos a ver Kokiri en la tristeza de la noche. ¡Ah! ¡Oh! No importa. Primero vamos a poner unos bichos aquí porque quiero esta escúltula. No sé por qué. Claro. Tenía que coger esta escúltula y creí que tenía que ser de noche. Pero no. No es necesario ser los de noche estos. Pero bueno. Creo que no cogí la escúltula que debería estar al lado del man que vende las semillitas. Pero no importa. Ya. No me acuerdo si aquí tenía que plantar una plantita o no. Creo que me voy... No. Sí voy a plantar aquí esta plantita. Creo que es otra la que me tengo que ahorrar. Porque hay una mucho más importante que tengo que plantar. A ver. Vamos. Planta ahí tu cosa esa. Eso. Vámonos. Bueno. Y ahora... Sí. No. Ya no necesitamos que sea de noche. Es tan deprimente de noche este lugar. Aunque es menos deprimente que otros lugares. Porque al menos tiene esas luciernas. Creo que son que están brillando por todos lados. Es súper bonito. Cuando era niña me encantaba buscar luciernas. O sea. Nunca las cogía ni nada. Pero me encantaba verlas. Y siento que eran como que un insecto más común cuando era niña que ahora. Porque siento que la última vez que una luciernaga era tan niña que capaz pudo haber sido un sueño. No sé. No he visto luciernas en mucho tiempo. Cuéntenme si han visto algunas luciernas en la vida real. Me encantaría conocer sus historias con las luciernas. Pero bueno. Vamos ahora a venir acá en el bosque perdido. Corre el link. Eso. A ver. Necesito insectos. Objetos. Insectos. No puedo ver el número de cuántas semillas me quedan. Espero que sean dos me imagino que han de ser. Porra. Les tengo que economizar bien. A ver. Sal escultu la dorada. Sal. Ahí está. Muy bien. Por un rato creí que no iba a salir. Y dije como que. No. Gasté insectos. Pero no. Siempre deberían salir escultu las doradas de aquí. A ver. Vamos. Planta. Ahí la planta. Planta la planta. Viva el idioma español. Vamos. Eso era todo lo que había que hacer aquí. Ok. Creo que ya hablamos con este man. Según yo sí. No me acuerdo. Pero ahorita no lo vamos a hacer. Ese no es el plan de hoy. Ahora vamos a ir a otro lugar donde hay otra escultura. Siento que me voy a perder más ahorita que está de noche. Y suelo perderme en este bosque. A pesar de que eso supone que no es para que yo me pierda. Sino para que el link se pierda. Ya. Por aquí. Aquí. Creo que tenía que irme por acá. Sí. Es acá. Y aquí hay estos comerciantes. Con los que no quiero comerciar ahorita. Porque realmente venden las cosas súper sobrevaloradas. No. No quiero. No quiero gastar dinero contigo. Ya. Vamos a poner aquí. Ay no. ¿Dónde están mis insectos? Ay. Sí tengo otro insecto. Buenazo. Ya. A ver. Mete ahí los insectos. Link. Me va a dispararse. ¡No! No me molestes. Ya. Quiero matar a esa escúltula. No pelear contigo. No, 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 no. ¿Por qué no le pudiste dar a la escúltula y ayudarme de paso? No. 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 Eso. Ya. Vámonos antes de que nos dispare ese man. Y necesito rupees. Necesito tener 20 rupees. No sé cómo hacer para conseguirlos. Por favor rupees. Cinco. No me sirven. Ay. Acá habrán rupees. Bichos. Tal vez sí me sirven. Cógelos Link. Cógelos. Pero cógelos. Eso. Eh. Bichos. Aquí hay rupees en el fondo de este atajo que hay al mundo de los sobras. Pero creo que no hay suficientes. Necesito 40. Oh no. ¿Y dónde voy a conseguir 40 rupees? Ah. Ya sé dónde. Creo que tengo que volver a bajar por el río Sora. Porque eso me da rupees. No sé si se acuerdan. Pero creo que... Eso va a ser demasiado demorado. Porque tengo que volver a Kokiri después de eso. Así que... Ay. Coge, 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 Link. Coge, coge. No. No. Igual no tengo lo suficiente. Bueno. Este. Nos vemos en otro rato. Voy a conseguir rupees. ¿Ya? ¡Holi! Bueno. Ya volví. Estamos otra vez en Kokiri. Al frente del bosque perdido. Y aquí está sonando la piedra de la agonía. Lo cual está poniéndose muy sospechoso. Así que... Voy a poner una bomba por si acaso. Perdón, niños Kokiri. Les voy a poner una bomba aquí. Y no hizo nada. Bueno. Entremos otra vez al bosque perdido. Ya tengo 56 rupees. O sea, no tengo lleno a mi billetera. Pero creo que es suficiente para lo que necesito en este instante. Quizás puede este conseguir unos cuantos rupees más. Pero capaz eso los pueda conseguir en el camino. No. Aquí había... Había que ir para acá. Sí. Ya. Perdón. Me suelo perder un poquito en el bosque perdido. Valga la redundancia. Este... Aquí había que ir para acá. No. Había que ir para acá. Para acá. Sí. Muy bien. De ahí había que venir para acá. Sí. No sé si esta era la piedra que tenía que reventar ahora. ¿O no? Sí. Esa era. ¡Woohoo! Muy bien. Y aquí hay otros comerciantes. Y la verdad es que lo que me hagan aquí no es que es... ¡Wow! ¡Qué útil! Pero me gusta recolectar todito. Así que hice... ¡Me rindo! Para ayudarte en tu aventura puedo hacer que seas capaz de llevar un mayor número de nueces deku. Pero te costará 20 rupis. Esto me ha servido tanto cuando estaba peleando contra esas burbujas. Porque... No tenía tantas nueces. Pero aquí me acuerdo. Creo que solo me hacen falta 10 rupis más. No 20. Así que... Estamos bien. Tengo 16. Pero sí. Ahora tenemos que irnos... Tenemos que perdernos de aquí. Uy, no. No, yo esperaba perderme. A ver. Creo que en el de allá me voy a perder. Perdámonos. ¡Woo! Ya. Ahora tenemos que irnos al rancho Long Long. Este... Y bueno. Me quedaré con la pica a saber qué secreto es ese. Prámonos al rancho Long Long ahora. Porque nos faltaron coger dos esculturas ahí. Creo que una vez ya estuvimos en el rancho Long Long de noche. Y cogimos dos esculturas en la noche del rancho Long Long. Pero... Todavía hay más. Y... Y también están en la noche. No sé. Hay cierto que aquí la musiquita es linda. Vamos a romper estas jarritas. Ya, bueno. Vamos a hacer que sea de noche. Lo siento. Me gusta esa musiquita. Ya. A ver. Sí. Estamos atrás en la entrada. No importa. Puedo... Tengo más... Jarritos para romper y conseguir cosas divertidas. Ya. Muy bien. A ver. Ahí hay una escúltura. Que antes no la podíamos coger. Porque no teníamos el boomerang. Ey. Ya. Y ahora... Hay que esperar que Navi quiera apuntar. Ahí está apuntando. Muy bien. Eso. Vamos. Cogela. Muy bien. Listo. No, Navi. Ahora no es hora de hablar. Navi nos va a decir que íbamos a hablar con Zelda. Pero Navi, tú no sabes lo que yo sé. Nos van a poner una trampa ahí. Pero bueno. Estos serán en el siguiente video. Ahorita quiero conseguir todas las escúlturas. Porque quiero ir a hablar con... Esta familia de escúlturas. Porque después de esto creo que va a tener unas 40. No sé. Espero ya tener 40 después de esto. Ay no. Pájaro. Vamos a ver. Espera la escúltura ahí. Que no venga otro pájaro. Uy. Estos pajarracos. Ya. Lo siento por los gritos. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Voy a matar a mi pobre micrófono. ¿Sabes qué? Estoy harto de ustedes. Vengan. Vengan a pelear conmigo. Vengan. Vengan. Vengan a pelear. ¿Tanto quieren pelear? Toma. Gracias. Gracias por morirte. A ver. Vamos a pegarle. Ahora sí a la escúltura. Muy bien. A ver Navi. Apunta en ella. Eso. Muy bien. Gracias Navi. Y ahorita te estás portando mejor que en el video anterior. Pero bueno. Este. Lo siento. Vámonos. Vámonos aquí. Vámonos. Ahora. A ver. ¿A dónde vamos? Vamos primero. Porque hay que ir al lago Hilia. Porque se acuerdan. Una vez sacamos una escúltura del lago Hilia. Me parece. De uno de esos huequitos en la tierra. Donde se pueden plantar plantitas. Sacamos una escúltura. Pero no plantamos la plantita. Entonces quiero plantar la plantita. También hay que ir a Gerudo. En Gerudo. ¿Qué podemos encontrar en Gerudo? Ah sí. Ahí creo que hay otra escúltura. Vamos a ver la escúltura en Gerudo primero. Imagínense que la verdad Blink hiciera así. Toma. Toma. Gracias. Me hacían falta corazón. Ven. Esto es súper fácil pelear contra estos manes. Entonces. Si quieren conseguir cualquier cosa rápido. También funciona pelear contra ellos. Ah. Ya me acordé de algo que había en Gerudo. Creo que había ahí. Porque. Bueno. O sea. Yo lo vi cuando estaba filmando el video. En el que pasamos por Gerudo. ¿Se acuerdan que volamos con un cucu? Y vimos una vaca también. Este. Yo lo vi. Pero no lo mostré. Porque todavía no podía hacer nada con eso. Porque no tenía bombas todavía. Pero no sé si se dan cuenta. Ahí. Sube un poquito más el link. Ahí. Ahí hay un círculo de piedras. Ya. Hemos visto otros círculos de piedras. Que no han tenido nada. Pero yo siempre digo que son sospechosos. Porque. A veces si tienen algo escondido. Siren. Vea. Hasta la piedra de la agonía me lo está diciendo. Vamos a poner aquí una bomba. Eso. Siempre. Siempre que hagan un círculo de piedras. Intenten hacerle algo. Porque suelen tener algo. Uy. Corazones. 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 Bombas. Semillitas. Ya. Entra. Ya. No necesitaba coger absolutamente todo. Aquí hay una vaca. A ver. Vamos a salvar a la vaca. Que está ahí encerrada. Con fuego de Dean. Porque aquí no hay antorchas. Sí. Sal de ahí. Y saca el fuego de Dean. Eso. Muy bien. Lee. Muy bien. Quiero coger más insectos. Ponte ahí. Eso. Ya. ¿Por qué? Porque aquí. Me parece que vi insectos de última vez que pasé. No. No. Fallé. Fallé. A ver. ¿Será aquí abajo? Sí. Ahí están. Ahí están. Cógelos. 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 Están abajo de la vaca. Cógelos. Vaca. No. Déjame cogerlos. Eso. Bueno. Ya se lo necesita coger uno. Y a ver. Chao. 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 Ya. A ver. Vamos a matar a esa escultura. Eso es lo que he visto. No a salvar a la vaca. Vine por la escultura. Y la vaca me podría dar más leche. Pero realmente no necesito ahorita leche. Vamos. Navi. Ayúdame. Punta ahí. Eso. Ahí está. Muy bien. Vamos. Vámonos. 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 Y ahora sí vamos a Gerudo donde yo quería ir. Ay. Es el día todavía. Necesito que sea de noche en Gerudo para que salgan las esculturas. Lo siento. Ya. Aquí estamos en Gerudo. Pero necesito que sea de noche. A ver. Hagámoslo de noche. Eso. Ya vamos. Mira el frente Link. Ya se hizo de noche. Y si ven. Ahí hay una escultura. Vamos a darle con el tirachinas. Esa es. Muy bien. A ver. Eso. Eso. Ahora sí. Navi apunta a la escultura. Eso. Muy bien. Y ahora vamos al lago Hilia. Y espero llegar antes de que amanezca. Porque no quiero volver a tener que tocar esa canción. Para hacer que sea de noche. Corre Link. Corre. Corre. Y aaa. Uy. Creí que iba a saltar bonito. Porque el man salta bonito a veces. Pero está de salto como bestia. A ver. Bueno. Y también hace salto como bestia. Siempre salto como bestia. Yo no sé saltar bien. Un día estaba. Yo trabajaba en un colegio. Y un alumno. Creo que tenía una cuerda para saltar. Y me dice. Profe. ¿Esto sabe saltar la cuerda? Y yo le digo. No. Y me quedo mirando con cara de. ¿En serio? Así como que. ¿Cómo que no puede saltar la cuerda? Y yo. No. No puedo. Y como que. Pero no. En serio. Profe. ¿Se salta la cuerda? Y yo. No puedo. No se salta la cuerda. No me insistas. No lo voy a hacer bien. Pero sí. No se salta la cuerda, chicos. A ver. Y no se saltar muy bien. Me encanta saltar. Y divertirme y todo. Pero eso no significa que lo haga bien. Y ahí saltar la cuerda no puedo. Solo no tengo esa coordinación. Eso. Lanza. Ay, no. Ya está amaneciendo. Pero bueno. No importa. Cógelo. No. Coge esa escultura. Eso. Muy bien, Link. Muy bien. A ver. No me faltará nada por hacer. Ah, sí. Sí sé que me falta. Plantar una plantita aquí. Que creo que sí saqué esta escultura. La verdad. Sí la saqué. A ver. Veamos si sale algo. Por si acaso. Tengo bichos de sobra ahora. Entren, entren. No, normalmente suena una musiquita cuando sí hay una escultura escondida. No, no salió nada. Bueno, me parece que sí me queda una plantita. Eso. Necesito de ley plantar esta porque nos va a servir de aquí a siete años. Vamos, Link. Plántala. Te dije que la plante. Eso. Ya. Vámonos. Ya. Ahora. Me falta una pieza de corazón. Uy. No esperaba que levante el césped, Link. Me había olvidado que es el que tiene el brazalete de los Goron. Puede levantar el césped. Es súper random eso. Vamos, Link. Corre. 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 Perdón. Perdón por mis gritos. Espero que no estén con audífonos. Corre. 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 A ver. Súbete por esta escalerita. Y ahora lo que voy a hacer es... Ay, qué lindo que se ve el volcán desde aquí Se ve bien lindo Qué linda vista Bueno, vamos a saltar aquí en medio Que no nos habíamos metido aquí antes Y aquí debería sonar... Sí, aquí está Hay algo La piedra de la agonía está diciéndonos que hay algo Ya no tengo plantas Así que voy a dejar aquí las bombas Vamos Pon la bomba, Link Eso Entra Y aquí hay otro comerciante Que nos va a dar la pieza de corazón más cara de todo el juego, creo No, no estoy segura Pero realmente las piezas de corazón, bueno, no No, así hay más caras A veces tienes que jugar algún juego para que te dé una pieza de corazón Pero esta... O sea, es como que ya, juegas el juego Pagas dinero para jugar el juego Y con eso te ganas la pieza de corazón Pero esta directamente cuesta 10 rupias Pero bueno ¡Ay! ¿Me dejaste dinero? Bueno, no cuesta 10 rupias Cuesta 7 Porque me dejo 3 rupias De vuelto Así que, bueno, vamos Y ahora sí Vamos a... ¿Cacarico? Sí, es a Cacarico que tenemos que ir Para ir a esa casa de... A la casa escúltula Donde están esos manes convertidos en escúltula ¡Corre, Link! ¡Corre! ¿Sí hay esas notas que parecen como piñas que están ahí? Son como unos panales raros que vuelan y te atacan Son horribles Siempre trato de evitarlos Pero... Creo que nunca había cogido esta ruta hacia... Hacia Cacarico Y por eso es que los estamos viendo Sí, ahí empezaron a volar Si los escuchas son como de... No sé Ahí están sonando Y creo que escupí a mi micrófono Perdón, mi micrófono Bueno, vamos Uy, aquí hay una piedra ¿Habrá algo dentro de esta piedra? Vamos a reventarla No, no hay nada Vámonos Qué lindo que se ve el cielo estrellado Hace un tiempo Fui... Mi papá se estaba quedando en una casa Como por papayacta Y llegué un día Y estaba el cielo súper, súper estrellado Y cuando quise salir a verlo bien Porque lo estaba yendo por la ventana al carro A lo que estaba yendo Y ya cuando me bajé del carro para ver Porque primero entré Porque hacía mucho frío Entré a la casa Rapidísimo Dejar mis cosas Y dije, voy a salir a ver el cielo Y empezó a llover Y no pude ver el cielo estrellado Así que Ya era un cielo así súper estrellado La verdad no lo he hecho hace mucho tiempo Así que tengo que volver a ir para allá Alguna noche despejada Que últimamente no existen esas noches Está lloviendo bastante No sé si Ya hemos hecho aquí un hueco Ay, no está sonando la música carico Qué raro Pero bueno Vamos a poner aquí la bomba Creo que por allá llovió un hueco No, ahí no había un hueco Estoy casi segura De que por aquí había un hueco No, porque no me suena la piedra de la agonía ¿Por qué me estoy inventando cosas? ¡No, sí! ¡Sí hay algo! ¡No me estoy inventando nada! Lo siento Yo no soy mentirosa ¡Qué raro! Y reventé la bomba acá Y acá salió el hueco Bueno, venga ¿Qué habrá aquí? No sé si quiero pelear contra estos manes Vamos a hacer que salga el sol aquí Porque creo que tocando la canción del sol Los manes se mueren No estoy 100% segura A ver, sí Sí, 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 sí No se mueren Se paralizan Y los puedo pegar ¡Ah! 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 ¡Suéltame! 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 ¿Cómo? ¡Para que me suelte! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Creo que fue mala idea entrar aquí Fue terrible idea entrar aquí No sé cómo ¡Ay! Capaz con el fuego de Dean Los mato A ver, me voy a poner aquí Voy a coger el fuego de Dean Dios mío Qué terror estos bichos Te abrazan y te succionan la vida Vamos, quémalos, Link ¡Quémalos! ¡Que se mueran quemados! ¡Ay, sí! Eso les bajó un poquito la vida Vamos, de nuevo, Link De nuevo ¡Ay, sí! ¡Se murieron! Vamos a coger esas magias Que nos dejaron Más le vale a este cofre Tener algo importante ¡Wow! ¡200 rupias! Eso lo voy a haber cogido Después de ir Donde Donde La familia de las arañas Pero bueno Eso sí que fue Terrorífico Capaz no era el momento En el que necesitaba Más esas rupias Pero bueno No importa Ya saben Que ahí hay rupias No van a volver a aparecer Eso fue terrorífico Realmente terrorífico Pero bueno Vamos a ver A quién más He salvado aquí A ver Ya había salvado A esos dos hermanos Este es el papá Todavía no se salva Entonces ahora Debo haber salvado A este Hola ¡Es reto la maldición! Muchas gracias Tomate los ganado A ver ¿Qué me deja dar? ¡Bambuchos! Bueno Gracias O sea son Es un tipo de bomba Ya lo hemos usado antes Creo que es la única forma De desbloquearlos Consiguiéndolos aquí Y si los vamos a necesitar después Entonces está bien ¡Ah! ¡Rot la maldición! ¡Me toco la maldición! ¡Los ganado! A ver Es la bolsa gigante Ahora puedo guardar 500 rupias Por eso dije Debería haber venido aquí primero Y ahí guardaba mejor Esas 200 rupias Toma El efecto de la maldición He destruido 43 arañas Ya Muy bien Ya Ok Ya Perdón No quería leer todo Porque ya lo he leído antes Ya Me falta uno de los hermanos Y el papá Me falta Me parece que con 7 rupias más Salvo el otro de los hermanos Y ahí necesito unas 50 más Para el papá En verdad no sé cuántas Me faltarían para el papá No entiendo por qué No suena La musiquita bonita De Kakariko Ahí está Me encanta esa musiquita Genial Bueno Aquí había un cucu Me había olvidado Bueno Ya no me distraigo más Ya Eso era todo lo que quería hacer Por este video Este En el siguiente video No estoy segura todavía Que vamos a hacer Probablemente Ya vayamos a tratar De hablar con Zelda Y Bueno Si no podemos hablar con Zelda Haremos otra cosa O nos quedaremos atrapados En alguna trampa Pero bueno Ya Eso fue todo por hoy Nos vemos en el próximo video Chau Chau Y bueno Si les gusta No duden en suscribirse Lo apreciaría muchísimo Y no olviden suscribirse a este canal también Para que tengan su título honorífico de Amigo imaginario de Dani Hasta la próxima Chau 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 Chau